bien vamos a pasar el videito que hace sin tv tenemos un informe para poner en contexto todos estos temas bien y seguimos seguimos de largo estamos como viste como uruguay ese sería otro tema no a ver qué piensan cuatro personas tan distintas a propósito de la selección nacional pero eso lo dejaremos para otro momento me importa richard y recordado discurso que este pan dulce se llama pan dulce no podemos estar de acuerdo con la gente que no vaya a laburar o vaya y haga como que labura sartoy yo le puedo permitir el senador menos que no trabajo porque trabajo de los 14 años cuántos años tiene tuvo puglia podrá decir que le gustaría que hiciera otra cosa abracen los árboles pero es como si yo dijera que él en el senado no trabaja no tiramos palo está bárbaro no lo digo yo no fernando y si sos vos y si sos vos vamos a terminar mal estás este por cumplir las bodas de plata de no marcar tarjeta en la oficina fernando pero creo que vos que es que vos donde marcas la tarjeta contame vos donde la marca si yo lo aprendo la marco pagando no pero estás en un nivel de mediocridad es increíble vamos a bajar un poco los decibeles algún día yo no me levanto y voy a trabajar yo creo que trabajar no te haría nada mal yo creo que trabajar no te haría nada mal amable afectuoso respetuoso ir dos tres veces por semana me taparías la boca no te tengo que estar por la boca ahora nada es tirar y pecar es tirar y pecar yo no cuestiono ni al piz en el té ni al fuero sindical ni a la licencia sindical no bueno si me estás tomando el pelo dirigir al piz en el té lleva mucho más de 8 horas por día cada día para mí es una vida no es sólo que soy dirigente de la federación de magisterio trabajador de educación primaria soy el presidente del piz en el té lo aplaudo presidente lo aplaudo cualquier persona sana en su juicio sabe que esa tarea lleva muchísimo más que 8 horas perfecto andan anunciando andan alborotado de que me van a llevar a la uit que me van a hacer una denuncia no sé dónde amenazarte a vos vos has amenazado a ver el no se te escuchen contigo decís cada vez que me saco los lentes me mandan al grupo geo yo lo que cuestiono es vivir de ser dirigente porque el viernes pasado yo soy senador dirigente político soy un productor rural ese es un blanco en el senado hermano es una guerra señores es una guerra cumplo perfectamente con el senado el problema entonces eso superman me tenté de risa disculpe tú estás festejando la boda de plata de no marcar tarjeta en la oficina andá a hablar con mi compañera a ver si esto es marcar tarjeta o no con mi esposa andá a hablar yo lo que te digo tu hijo mi hijo yo Sebastián conozco dirigentes empresariales que se dedican a la gremial empresarial apareció el patriota y un rato comparten el gobierno con el partido nacional no pero te los conozco y un rato comparten el gobierno con el partido nacional no pero te los conozco son a ti te encanta y está bien es parte de la picana quien le paga el sueldo a ese trabajador que no puede ir a trabajar porque el frente amplio propone la cuarentena obligatoria el frente amplio propone la cuarentena obligatoria irresponsable mentiroso que tiene una pequeña empresa sobre la base de lo que se propuso si no si no le pagas al empresario que tiene una pequeña empresa y no puede abrir porque bueno que está planteando es cerrarle el local vos si lo pagas el plan o es el estado el que tiene que pagar con qué dineros el planteo de repente si no hubiéramos ingresados en negocios ruinosos como los de la regasificadora regasificadora y está de manera descarada mintiendo planteamos volver a nivel de movilidad de marzo abril y mayo que estuvo durante tres meses del país durante tres semanas eso fue porque la gente tenía miedo eso fue porque el gobierno se robó tanto la gente no iba a ningún mar porque tenía miedo tanto fue porque la realidad cambió tanto fue porque hay un 60% uruguayos que quieren seguir como se puede sin gritar 40 segundos que para abrir los restaurantes Fernando Pereira Fernando Pereira Fernando Pereira Fernando por favor a ver por favor Oscar por favor Oscar cerramos Fernando Pereira yo creo que las mentiras respeto respeto no estamos escuchando a Pereira un montón de loquitos digamos que tengan muy buenas tardes muchas gracias y Dios los proteja Dios proteja a nuestra nación chau chau estamos en el horno vamos a pasar el videito que hace sin TV Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano.